Humano Derecho, Radio Estación, presenta Reciban la bendición del más altísimo Ya, 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 ya Bienvenidos al programa Cadencia Andante Con este servidor, Enis Miranda Y los controles, Alejandro Torres A través de Humano Derecho A través de Humano Derecho Prove it Down a crowded avenue Do it Anything we like to do There's always lots of things that we can see We can't be anyone we'd like to All those happy people we could meet Just do that On a Sunday afternoon Really Couldn't get away too soon No, 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 no We'll keep on spending sunny days this way We're gonna talk and laugh our time away I feel it coming closer day by day Life will be ecstasy You and me You and me endlessly Moving On a Sunday afternoon Really Couldn't get away too soon No, no, no Grooving Grooving is the third album by Rob Van de John Rascal ¿Cómo está mi bella amiga Lois Urbina? En los controles Estamos en Humano Derecho Con el programa Cadencia Andante Estamos dedicando Parte de la programación a temas que se hicieron famosos con grandes artistas Y también en reggae sonaron La semana pasada le hicimos algo donde estaba Vino Rojo Rojo Bueno, hoy vamos con Grooving Lo que pasa es que la información está en inglés Se la voy a traducir Grooving es Es una canción del tercer álbum de la banda de Rob De John Rascal Fue realizada en julio El 31 de 1967 Y llegó al puesto 5 De las carteleras Billboard También estuvo al número 7 Ocho semanas en cartelera Y también llegó al número 1 De las carteleras pop En los Estados Unidos Esta es la versión original La que acaban de escuchar De John Rascal Vamos a escuchar la versión reggae Adivinen quién la canta La que acaban de escuchar Grooving Couldn't get away to the city Now every woman, every man Come listen, this one From the article And this a part of an tan Becoming inco, coming inco, coming in strong With a positive summertime vibration Cause in the winter me can't take the cold But the start shiver when the breeze start low Can't start cause the hinge in toes Can't move me fingers, can't feel me toes But in the summer when the sun a shine bright Kick up me blue foot on me hill like Leave me care and jump on me bike This kind of weather I like Grooving All the summers after me Taking it nice and easy Moving it nice and slow Grooving Couldn't get away to the city Taking it nice and easy Well every day people are in a rat race But if I coulda woulda just slowed down the pace Like a record on a deck Switch the speed From 45 down to 33 Oh Nice and slow Sun a shine and breeze a blow Nice and easy Just a chill with me friends and family I can't imagine anything that's better No way The world is ours whenever we're together That's right There ain't no place I'd like to be instead I'm moving All the summers after me Taking it nice and easy Moving it nice and slow Moving Couldn't get away to the city Taking it nice and easy Moving it nice and slow Now in the struggle of life to achieve success Everyone goes to suffer my stress The rich man, poor man, beggar man thief Liar on the doctor, even the priest Some people take a trip to the beach To get a little stress relief Take a picnic down to the park With my children and my sweet heart Oh yes, I have to confess The summertime bites are the best People, people, if you agree I'm Fatou Bantan, come follow me Ruby All the summer is afternoon Taking it nice and easy Moving it nice and slow Moving Couldn't get away too soon Taking it nice and easy Moving it nice and slow Moving All the summer is afternoon Oh, this is the original Bantan, man Chill Summertime vibes come back again Couldn't get away too soon Grube a gru Grube a gru Grube Ya saben quién la popularizó Y sonó bastante en cartelera Nuestro amigo Pato Bantan Under Regga Revolution Este señor, bueno, vamos a decir que es jamaiquino Pero es británico No nacido en la isla Sino más bien de descendencia jamaiquina Nacía en Inglaterra Sí, este tema no tiene ni siquiera 15 años que estuvo en cartelera del Hip Paré Y proyectó como artista internacional a Pato Bantan Él fue, era un artista muy famoso a nivel de reggae Pero en el mercado del disco Este tema Grooving lo dio a conocer como artista internacional del pop Vamos entonces con el siguiente tema Ahora vamos a escuchar algo que se llama Angel of the Morning De una dama que se llama Jewish Newton ¡Gracias! 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 of the Morning es una canción popular escrita y compuesta por Chip Taylor fue grabada por numerosos artistas en todos los tiempos entre varios artistas se incluyen Abby Sam, Mary Lee Rush Juice Newton, que es la versión que acaban de escuchar, Nina Simone Pippi Arnold, Olivia Newton-John The Pretenders con Chrissy Hine Dusty Springfield Mary Mason, Melvin Montgomery Baggian, Billy Davis Bonnie Tyler, Rita Wilson The New Seeker, Skitter David y Crystal Gale vamos entonces adivinen quién la popularizó a nivel reggae, así que disfruten siempre, el artista reggae se lo voy a dejar como sorpresa flip this one on your musical disc girl you're my angel you're my darling angel closer than my peeps you are to me baby shorty you're my angel you're my darling angel girl you're my friend when I'm in need baby life is one big party when you're still young but who's gonna have your back when it's all done it's all good when you live for your beer fun can't be a fool son what about the long run looking back shorty always a mention say me not giving her much attention she was there through my incarceration I wanna show the nation my appreciation girl you're my angel you're my darling angel closer than my peeps you are to me baby shorty you're my angel you're my darling angel girl you're my friend when I'm in need lady you're a queen and that's how you should be treated though you never get the loving that you needed yeah put a left for the call and you need it begged and a pleaded mission completed and I said that all the night is the program not the type to miss around with your emotion but the feeling that I have for you is so strong been to the other so long and this could never be wrong girl you're my angel you're my darling angel closer than my peeps you are to me baby shorty you're my angel you're my darling angel girl you're my friend when I'm in need baby girl inside of my baby you must be sent from up above and you appear to me so tender say girl I surrender thanks for giving me your love girl is by the male behavior you are misdia you must be sent from up above and you appear to me so tender well girl I surrender say thanks for giving me your love call out this one big party when you're still young and who's gonna have your back when it's all done it's all good when you live for your pure fun can't be a fool son what about the long run looking back charty always I mention see me not giving her much attention she was there through my incarceration I wanna show the nation my appreciation girl you're my angel you're my darling angel closer than my peeps you are to me baby shorty you're my angel you're my darling angel you're my darling angel girl you're my friend when I'm in need baby girl you're my angel you're my darling angel closer than my peeps you are to me baby shorty you're my angel you're my darling angel girl you're my friend girl you're my friend when I'm in need lady shaggy shaggy jejeje verdad que la diferencia de Angel of the Morning una balada donde lo que pasa es que shaggy utilizó en en la versión de Angel nada más el coro de la canción y usó el famoso cantante Ray-Bone que era el que canta I'm in need my angel of the morning bueno ese es Ray-Bone y shaggy se tira como siempre como buen rapero eh una canción muy fantástica incluso este este álbum ganó ganó Grammy eh les recomiendo busquen en la red el señor shaggy con Sting eh hay una versión de Angel donde la voz la hace Sting tocando el bajo y shaggy por supuesto hace el tema eso es en el Central Park de Nueva York búsquese ese videito que es bueno vamos con el siguiente tema esta versión me costó bajar la internet ya saben que a veces en la red los derechos de autores están tan delicados que no a veces uno no puede bajar tema ni subir eh por ejemplo a YouTube o a como como que se llama la otra cuestión SoundCloud algo que tenga derecho de autor muy reconocido eh eh vamos a escuchar al señor Cass Steven con el tema Wild World en español Mundo Salvaje Wild World Wild World It's hard to get by just to pull a smile Oh baby, baby, it's a wild world I'll always remember you like a child girl you know you know I've seen a lot of what the world can do and it's breaking my heart in two cause I never wanna see you a sad girl don't be a bad girl but if you wanna leave take good care hope you make a lot of nice friends out there but just remember there's a lot of bad but just remember there's a lot of bad and beware 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 oh baby, baby, it's a wild world it's hard to get by just to pull a smile oh baby, baby, it's a wild world I'll always remember you like a child girl baby, I love you but if you wanna leave take good care hope you make a lot of nice friends out there just remember there's a lot of bad and beware 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 oh baby, baby, it's a wild world it's hard to get by just to pull a smile oh baby, baby, it's a wild world and I'll always remember you like a child girl oh baby, baby, it's a wild world oh baby, baby, it's a wild world and it's hard to get by just to pull a smile oh baby, baby, it's a wild world oh baby, baby, it's a wild world a girl a girl Kat Steven eh... el programa hoy va a estar bien variado empezamos con Groovin pero a mi se me olvidó anunciarle que hoy vamos a escuchar hasta Juan Gabriel, oyeron? eh... pero todavía no acabamos de escuchar Wild World es una canción escrita y grabada por el músico británico Kat Steven original del álbum Teeth for the Tillerman de 1970 publicada como sencillo ese mismo año logró ubicarse en la posición número 11 en la lista Billboard Pop Single estadounidense Wild World es la canción más reconocida de Steven artistas y bandas como Jimmy Cliff no quise ponerla de Jimmy Cliff porque la que viene ahora más bien estuvo nominada al Grammy José Feliciano, Maxi Priest, Mr. Big John Wayne, James Bloom, Gal Brooks han realizado versiones de la misma así que vamos a escuchar en versión reggae de Maxi Priest el famoso White Rock Chau! 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 Gracias por ver el video 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 You gave my life My heart I would give everything I own You set me free Of all You set me free You set me free Just to hold you Once again If there's someone If there's someone you know That won't let you go And taking it all And taking it all for granted And taking it all for granted I own Just to hold you Back again Back again Once again Once again I would give everything I own I own Give up my life My heart My heart My heart My own I would give everything I own Just to hold you Just to hold you Back again Just to hold you Once again Once again Yeah Once again Y nuestra amiga Lois Urbina Conoce Música Todos los temas Los conoce Y lo está disfrutando Yo pensé más bien Que me iba a llegar No Estás en un Casi que un programa De chatarrita Hoy no vamos a poder poner Artista Nacional Porque el tema En español Que vamos a poner Es un tema clásico Estamos hablando Del gran Juan Gabriel Vamos a escuchar Entonces De Juan Gabriel El tema Que se llama Así fue Música 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 Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerres Ya no te acerres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas Ni me hagas más daño Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse No hablarte y no verte Y hoy que has vuelto Ya de eso no hay nada Yo ya no debo No puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto Con ella y contigo Ay, ya la quiero A ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te aferres Ni me hagas más daño Ya la ando No, 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 no Juan Gabriel con el famoso clásico en vivo Así fue Adivinen quién la canta en español Antes de decirle quién la canta Vamos a despedir el programa Ya gracias por escuchar Cadencia Andante Aquí en Humano Derecho Gracias a Logi Urbina Gracias a Rodolfo Montedocan En la Jefatura de Programación Este es el servidor Genis Miranda Bueno, vamos entonces a despedir el programa El señor Dreb Maray en Argentina Hizo una versión muy buena de esta canción Así fue Aunque no entiendo por qué la hizo en 7 minutos Pero bueno, vamos a despedir el programa Escuchando a Dreb Maray con Así fue Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Y yo le dije que no Y yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero, a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más tan yo O ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Y luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé No sé Pero fue así Así fue Así fue Yo me propuse Yo me propuse No hablarte Y no verte Y hoy que has vuelto Ya ves Solo hay nada Yo ya no puedo No debo Quererte Ya no te amo Me enamorado Me enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto Con ella Y contigo Ay ya la quiero A ti te olvidar Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te aferres Ya no te aferres Ni me hagas Ni me hagas Más daño Ya no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡A iluminfronje! ¡A la iluminfronje! ¡A el un intenso! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!